Te siento en la mañana en mi despertar Te miro en las personas que me rodean Yo sé cómo me amas Yo sé que tú me amas, me amas, me amas Déjame que te vean en mí Que mi vida solo sea para ti Que te vean en mí Que sea yo para ti No es lo único que quiero hoy Tu amor es tan profundo como el mar Camino en la ciudad, tú me rodeas Yo sé cómo me amas Ya sé que tú me amas, me amas, me amas Déjame que te vean en mí Que mi vida solo sea para ti Que te vean en mí Que sea yo para ti No es lo único que quiero hoy Un, dos, tres, cuatro Yo quiero, 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 quiero Yo quiero Déjame que te vean en mí Que mi vida solo sea para ti Que mi vida solo sea para ti Que mi vida solo sea para ti Que te vean en mí Que sea yo para ti No es lo único que quiero hoy Uno, dos, tres Yo quiero, yo quiero, quiero hoy Yo quiero Yo quiero